A ver, cortísimo, ¿qué tendría que hacer la señora nueva fiscal de la Nación al respecto de estos casos? Hacer cambios, cambios urgentes en la coordinación de las fiscalías especializadas de lavado de activos y del equipo Lava Jato. Lo que se ha revelado en los últimos días por el señor Jaime Villanueva es un escándalo. Por mucho menos han destituido, por ejemplo, o han suspendido en funciones a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, al señor fiscal de la Nación Pedro Chávarri, al exfiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia. Recientemente a la doctora Marita Barreto también por algo, digamos, por haber filtrado el nombre o la identidad de un testigo protegido también ha sido destituida o separada temporalmente del cargo. En el caso de lo que ha revelado el señor Jaime Villanueva, está hablando él de casos serios, de corrupción que ha existido en el sistema especializado de lavado de activos. Entonces, para que la señora tenga alguna legitimidad de que las cosas van a empezar a marchar mejor, debería ordenar cambios inmediatos. A ver, Delia, tú tienes una vida social como cualquiera, no te olvida para con juros y consultas. Viene mi mamá, mi mamá, que podría ser tu mamá también, que va a ser obvio. Pero, ¿a quién le creo, Delia? La presidenta del Poder Ejecutivo, este entredicho es Dina Boluarte. El señor Salguana, que es minero ilegal. El señor Arevalo, que por qué se casó y llevó a tanto juez a Punta Cana. En la JNJ la acabamos de ver también. La señora esta, o sea, ¿a quién se le cree? ¿Cómo puede vivir el sistema si todo el mundo está en estredicho? No, es que hay que respetar las normas, ¿no? Ya. La fiscal de la Nación dirige una institución que según su ley orgánica tiene un funcionamiento jerarquizado. Y ella tiene las competencias para poder establecer los grupos especiales y poder realizar las reasignaciones correspondientes. Para mí, por una cuestión de salud institucional y de mejorar el funcionamiento administrativo, tendría que rediseñar y tomar acción. Ahora, una dependencia como la que investiga el lavado de activos tiene que tener a personas que estén impolutas. No pueden tener el más mínimo cuestionamiento. Lo sano para todos esos procesos es que la señora fiscal rediseñe todo el funcionamiento. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Vamos a irnos, nos dejamos con las chicas de Crónicas del Patrimonio.